¿Quién se sabe la latinía de Adé? ¿Tú te la sabes? ¿Un poquito? No, 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 ellos tienen que decir En el nombre del cielo Dos solos Ah, ok, entonces vete un poco Por ahí Bueno, a la una A las dos Y a las tres, venga En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es mesón Sigan adelante Yo no puedo abrir No seas niño Más Eso no puede ser Vete mi reina, vete porque aquí Estamos bien pentejos Vale, no es Pero con ganas Con ganas, a ver El nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Mi esposa amada Es reina del cielo Y madre va a ser El divino reo Tu esposa es María Es reina del cielo Mi madre va a ser El divino reo Una cosa te pido A tu casero Por solo una noche La regla del cielo Pues si es una reina Quien lo solicita Como es que de noche Anda tan solita Ya no sabemos Ya, este Ya, este Ya, este Ya, este Peregrinos, peregrinos Aunque sean este rincón Aunque pobre la morada La morada Otra doy de corazón Bravo Entonces tiene que traje Si no es suerte O sea Con la canasta Con la canasta ¿Cómo? ¿Viní? Con la canasta Con la canasta Y los sacabales No quiero oro Ni quiero mata Yo lo que quiero Es la piñata ¡Ay! Perfecto Somos bien pentejitos Pero bueno De alguna manera Esto ya está Vamos a ver Ahora ¿Dónde están las piñatas? ¿A mí? Acá enfrente A ver Vamos a romper Las piñatas De alguna manera Pero necesitamos Una